Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ética y vamos a pasar ahora a la última teoría acerca del deber y es el utilitarismo de la regla. Ya en tal vez en algún otro texto se pone utilitarismo de reglas. Es lo mismo. Bueno, ahora recordemos qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora estamos tratando de descubrir qué es lo que hace que una acción sea reciba una evaluación de óntica. Ahora. Recordemos. Hay tres calificativos de ónticos que se pueden aplicar a una acción. Una acción puede ser obligatoria, prohibida o lícita. Permitida, autorizada. O es un derecho. Licitud y derecho son exactamente lo mismo. Ahora, una vez que nosotros tenemos comprendida una de esas tres nociones, las otras son definibles a partir de la primera gracias a la negación. Entonces está resuelto el problema. Hemos visto en primer lugar el utilitarismo del acto. Luego pasamos a la teoría de Kant, que es un antecedentalismo y sabemos que el utilitarismo es un tipo de consecuencialismo. En tercer lugar, vimos la teoría de Rol de David Ross, de las obligaciones prima facie, es decir, obligaciones a primera vista. Y en cuarto lugar llegamos al utilitarismo de la regla. También es una especie de consecuencialismo y, por lo tanto, las consecuencias o resultados son determinantes al momento de saber qué acción es obligatoria. Bien, entonces vamos a empezar el estudio de esta cuarta y última teoría con respecto a la obligación. Bien, ahora recordemos qué es lo que decía el utilitarismo del acto para hacer un contraste. Una comparación y poder tener bien claro, bien clara la diferencia entre ambos tipos de utilitarismo. El utilitarismo del acto nos dice que una, a ver, la acción obligatoria es aquella que produce la mayor cantidad de bien. Así que tenga las mejores consecuencias y estas están evaluadas en términos del bien. También, si somos de donistas, identificamos bien con placer o felicidad, pero también cabe que un consecuencialista pueda ser pluralista y, por lo tanto, al momento de determinar qué acción produce la mayor cantidad de bien tendríamos que hacer el cálculo no solamente con respecto a la felicidad, sino con respecto a otros bienes, que podría ser, por ejemplo, el bienestar colectivo, etcétera, etcétera. Bien, entonces voy a resumir de modo más conciso esta primera posición que ya vimos. Gracias. 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 en la O es de obligatorio, obligatoria. Una acción individual, específica, puse aquí, particular. Bien, ahora, en la medida en que lo definitorio de una acción obligatoria es las consecuencias, entonces, por eso, el utilitarismo del acto es un tipo de consecuencialismo. Ahora, veamos qué es lo que nos dice el utilitarismo de la regla. ¿Qué es lo que nos dice? Bien, primero hago la enunciación, luego les pongo ejemplos. A ver, es obligatoria aquella acción cuya regla tiene las mejores consecuencias. Bien, entonces, aquí hay un cambio. En ambas especies de utilitarismo, lo principal es las consecuencias. Y aquí, recuerden, por favor, aquí tenemos el artículo definido en plural. No es un utilitarista, no simplemente diría que es obligatoria aquella acción que tenga mejores consecuencias que otra acción, que otra alternativa. Eso no es correcto. Hay una distinción entre lo que es bueno, lo que es mejor y lo que es lo mejor, es decir, lo óptimo. El utilitarismo está en esta tercera posición del superlativo. No solamente una acción para que sea correcta, correcta, tiene que ser mejor que otra alternativa, sino que tiene que ser la mejor que todas. La número uno, la que tenga la mayor cantidad, si somos hedonistas, la mayor cantidad de felicidad neta. La máxima cantidad de bien. Menos que eso, la acción no cualifica para ser obligatoria. Bien, ahora, pero esas consecuencias, esas consecuencias son de la acción particular. En cambio, el utilitarismo de la regla también acude, apela, recurre a las mejores consecuencias, pero no de la acción, sino de la regla bajo la que cae esa acción particular. A ver, veamos ahora qué significa una regla. A ver, es lo que en el texto de Hospers habla de una práctica general. ¿Sí? O verán, si es que si quisiéramos dar un primer paso para aclarar la diferencia entre ambas variedades de utilitarismo, entonces pensemos en el segundo caso en a ver, es obligatoria aquella acción cuya universalización ¿sí? Tiene las mejores consecuencias. ¿sí? 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 Quiero quizás una vía para aclarar el significado, la naturaleza que tiene este tipo de utilitarismo. Bueno, pensemos en Kant. Voy a ponerles a ustedes los dos extremos, utilitarismo del acto, Kant y esta última teoría que trata de mediar entre utilitarismo del acto y Kant. El utilitarista de la regla no está de acuerdo con el utilitarista del acto. Y viceversa. Y entonces son ahí. A ver, Fernanda, por favor, apague su micrófono. A ver, recuerden que Kant hablaba de esto de la universalización. Recordemos el imperativo categórico en su primera versión que decía que debemos actuar de tal manera que la máxima bajo la que cae una acción, nosotros deseáramos que se convierta en ley universal. A ver, por ejemplo, pensemos en... Este ejemplo también está en el texto. Tenemos un llano. Pensemos, por ejemplo, en la universidad. Y, por supuesto, hay veredas, hay pasadizos por donde uno puede caminar. Pero algunas personas pisan el llano. Yo diría pisan el césped. Ahora, si es que una persona, dos o tres, pisan el césped o el llano, tal vez no va a haber malas consecuencias. No va a pasar nada de lo que después tengamos que lamentarnos. Ahora, preguntémonos, ¿es correcto que se pise el césped? Veamos, ¿qué pensaría el utilitarismo del acto? A ver, para el utilitarista del acto no interesan las reglas. El utilitarista del acto nos da un criterio para una acción particular. Si yo, en este momento, me pregunto, ¿será correcto que yo pise el césped en vez de ir por la vereda? Que cruce el césped pisándolo. Para esa situación concreta, específica, el utilitarismo del acto me da una respuesta. Todo depende de las consecuencias de ese acto particular que voy a realizar yo en esta tarde, por ejemplo. Puesto que mis pisadas no van a perjudicar al llano, o supongamos incluso no me ve nadie, entonces puedo cruzar, estoy permitido. Puesto que las consecuencias no son malas, entonces puedo hacerlo. Por ejemplo, eso pensaría el utilitarista del acto. Ahora, ¿qué nos dice el utilitarista de la regla? Pensemos en la universalización de ese acto particular. Si es que yo, si es que a mí se me permite que camine por el césped, entonces que también lo hagan los 16.000 y o 18.000 otros miembros de la comunidad universitaria. Pero el momento en que 18.000 caminan por el llano, perderíamos el llano. Pero esas son consecuencias no de un acto particular, sino de la regla. Al utilitarista de la regla le interesan las reglas. Hay una preocupación por actuar de acuerdo con principios. Esa es una actitud diferente que no veíamos en el utilitarismo del acto. A ver, tenemos el... ¡Gracias! En el segundo caso, tenemos una corriente para la cual la moralidad La corrección de una acción depende que se la realice de acuerdo con una regla En cambio, veamos En el caso del utilitarismo del acto, si es que A ver A ver, miren Simbolizo con la A una acción particular, concreta A ver, por ejemplo, estamos hablando de que Una persona En concreto, con nombre y apellido Pise el césped Ahí va a haber Unas determinadas consecuencias de esa acción particular Ahora, son estos resultados los que van a Determinar La evaluación ética que va a recibir esa acción Ahora Según el utilitarismo del acto Se puede violar una ley Se pueden violar derechos humanos Hay que matar, hay que mentir A veces sí, a veces no Depende ¿Depende de qué? De los resultados ¿Sí? Un utilitarista No actúa De acuerdo a Lo que Kant llamaba Las máximas O si quieren ustedes De acuerdo a principios Solo hay un principio único En toda la ética Para el utilitarismo del acto Y es el El que está acá Nada más Esto es lo que determina La moralidad De una acción Trátese de Decir las promesas Cumplir Perdón Cumplir las promesas O decir la verdad Respetar derechos O la vida Etcétera Etcétera Solamente hay Una norma A la que deberíamos Respetar Siempre El resto De normas Como puede ser Por ejemplo A ver Engañar Violar Matar Etcétera Reglas De ese tipo Son Subordinadas A esta única Regla general ¿Sí? Bien Ahora Entonces Según el utilitarismo Del acto El Lo obligatorio Podría ser Matar Engañar Violar Etcétera Etcétera Porque esa es la acción Que tiene Los mejores resultados Para Los críticos Del utilitarismo Del acto Se puede decir Que eso es Inmoral Puesto que Está actuando Caso por Caso Se podría decir Oportunísticamente Y sin principios Eso es No moral En cambio El Utilitarismo De la regla Acepta Que para ser Morales Tenemos que Actuar De acuerdo A principios De acuerdo A reglas Y una regla Lo que hace Es Decirnos Cómo tiene que ser Nuestra conducta Y Las reglas Como Por ejemplo Las de No matarás O no torturar Etcétera Esas reglas Tienen que Regir Nuestras acciones Cuando hablamos De De reglas Por lo tanto Estamos pensando En Cómo Debería Actuar Todo el mundo Bien A ver Entonces Para Volver al Ejemplo De Pisar el césped O el llano Si somos Consecuencialistas De la regla No nos Preguntaríamos Si Mi Pisar el césped Tiene o no Malas consecuencias Ese es el pensamiento Del utilitarista Del acto En cambio El utilitarista De la regla Debería Preguntarse Qué Consecuencias Tendríamos Si es que Todos Si es que A todos Se les Permitiera Pisar el césped Entonces Las consecuencias Que entran Aquí Los resultados Que entran En la determinación De la Obligatoriedad O no De una acción No son las del acto Particular Sino de la práctica General De una línea De una línea De acción ¿Ya? O Para cambiar De ejemplo Pensemos En Un restaurante Un lugar Público Como puede ser La propia Universidad El En nuestro País Hay Una orden De que Está prohibido Fumar En lugares Públicos Y En la universidad Puesto que es Una institución Pública No hay como fumar Dentro de los Predios De la universidad Incluso Ustedes Podrán ver O se acuerdan De que había Ese Símbolo De prohibición Piensen ustedes En la biblioteca ¿Sí? No solamente Prohibido Fumar También En las aulas Prohibido comer Prohibido beber En los pasillos Si uno quisiera beber Perdón Fumar Debería salir Afuera Por ejemplo A la avenida 12 de Avril En la vereda Ahí estamos Fuera de los predios Entonces Ya Estoy respetando Esa prohibición Ahora Pensemos El Si yo me preguntara Bueno El ¿Puedo o no fumar? Dejemos de lado La prohibición Que es Jurídica O legal Que está en Que rige En todo el país Dejemos A un lado Lo que es El derecho Y concentrémonos En la ética Si yo me pregunto ¿Por qué no puedo fumar En la universidad? Si es que fuera Consecuencialista Del acto La razón Sería Que fumar Una vez Que un estudiante Un profesor Un empleado Fume Si es que eso va A ser prohibido Es porque tiene Malas consecuencias O tiene las peores Consecuencias Pero ¿Qué mal hace Que una persona Fume? El A ver Puede ser que En realidad El olor Del tabaco O No solamente El olor Sino El humo Pueda provocar Una incomodidad En otras personas Por más que esté Por ejemplo En el corredor Puede ser que Con el viento El humo Entre En un aula Donde están Por ejemplo El carraspera O una inflamación De la garganta Difícilmente Entonces Tal vez Si es que nosotros Pensamos solamente En una acción particular Tal vez Fumar Debería ser Permitido Pero en cambio El utilitarista De la regla Siempre piensa En En esta pregunta ¿Qué pasaría Si todos los demás Pudieran hacer lo mismo? Entonces Preguntémonos El Si es que Reflexionemos Acerca de lo siguiente Si es que A una persona Una sola Se le permite Que fume Entonces Que fumen Cien Que fumen Mil Y Puesto que Las consecuencias De que Fumen Bastantes Son Perjudiciales Dañinas Entonces Prohibamos A todo Fumador Ese es el Razonamiento Del utilitarismo De la regla Siempre está pensando En Los resultados No de una acción Particular Sino De una práctica General Seguramente Comprenden Ustedes Podríamos Revisar Los casos Que Que vimos Anteriormente Por ejemplo El de Un juez Que Castiga A un Inocente Si ese ejemplo Sale nuevamente Aquí en el En este capítulo El Se nos cuenta Y Pongan atención Yo quisiera que Ustedes Reflexionen Acerca de Cuál es su Posición Personal Con respecto A este Caso En concreto Y Ya Gracias Laurita Ya Ya le vi A ver Pensemos En En Una Un delincuente Un antisocial Que Por varias Ocasiones Ha Ha sido Acusado Y ha tenido Que comparecer Ante el juez Pero Lastimosamente Supongamos Que es Un Un ladrón Pensemos En que Por falta De pruebas En los Anteriores Casos Se le declaró Inocente El Ahora Hay Una nueva Acusación A ver Permítanme Recordar Cómo Eran Los Detalles Ya A ver Verán En los Casos Anteriores Era Culpable Pero No había Evidencias Entonces Se lo Deje en Libertad Pero Como es Un individuo Recurrente Otra vez Se lo Se lo Enjuicia Y En esta Ocasión En la Última El juez Tiene Evidencia De que Es Inocente Ya Hasta Ahí los Hechos Ahora Si nosotros Pensáramos De acuerdo A la Justicia Entonces No podemos Castigar Al Inocente Pero Si es que El juez Razonara Al modo Del Utilitarista Del Acto Entonces Pensaría Del Siguiente Modo Este Individuo Si es que Se lo Deja En Libertad Seguramente Va a Cometer Otros Delitos Aunque En esta Ocasión Sabemos Que es Inocente Las Consecuencias De Castigarle Es decir De privarle De la Libertad Serían Las Mejores Por Varias Razones Estaríamos De esa Manera Protegiendo A la Sociedad Impidiendo Posibles Daños Futuros De modo Que Puesto Que Lo Mejor Sería Castigarle Aunque Sepamos Que Es Inocente Y La Razón De Que Esa Ese Veredicto Del Juez Es Lo Obligatorio Es Que Con Esa Con Ese Veredicto Judicial Se Tienen Las Mejores Consecuencias En Esta Ocasión Particular Ese Es Utilitarismo Del Acto Y Lo Que Se Debe Hacer Lo Que Debe Hacer El Juez Es Aunque Sea Inocente Que Se Le Castigue Bien Ahora Que Piensa El Utilitarista De La Regla Si Es Que En Esta Ocasión Es Es Obligatorio O Si quieren Ustedes Es Lícito No Es Lo Mismo Y Condenar A Un Inocente Entonces Generalicemos Pasemos A La Regla De Todo Inocente Debe Ser Condenado Esa Regla Tendrá Buenos Resultados Puesto Que Esa Regla Sería Perniciosa Pésima Y Porque Tiene Malos Resultados Entonces Tampoco En Este Acto Particular Deberíamos Condenar A Un Inocente ¿Por qué No? Porque La Regla De Condenar A Un Inocente No Tiene Buenas Consecuencias Entonces Espero Que Con Esta Que Este Conjunto De Ejemplos Haya Aclarado Cuál Es El Espíritu Del Utilitarismo De La Regla En Qué Está Pensando O Cómo Se Determina La La Moralidad De Una Acción Bien Entonces Para Para Resumir Estamos Nosotros Tratando De Saber Qué Acción Tiene Uno U Otro Calificativo De Óntico Si es Que es Obligatoria Prohibida O Lícita Lo Que Queremos Juzgar Es Una Acción Particular Según El Utilitarismo Del Acto Qué Calificativo Qué Evaluación Va A Recibir Esa Acción Concreta Depende De Sus Consecuencias De O Si quieren De Otra Manera De De Las Consecuencias De Ese Acto Particular En Cambio Para El Utilitarista De La Regla Las Consecuencias Que Hay Que Tomar En Cuenta Y Que Son Determinantes No Son Las De La Acción Particular Sino Las Consecuencias De La Regla Aquí Está El 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 Tenemos Que Evaluar Con Respecto A Si Tenemos O No Buenas Consecuencias No Las Consecuencias Del Acto Particular Sino De Las Consecuencias De Generalizar Ese Tipo De Acción Y Por Lo Tanto Considerar Las Consecuencias De La Regla O Práctica General Es La Universalización Si nos Hacemos Si nos Si nos Preguntamos ¿Qué Pasaría O Qué Consecuencias Tendríamos Si Todos Hicieran Lo Mismo Si a Todos Se les Permitiera Hacer Lo Mismo Entonces A ese Nivel Universal Tenemos Que manejarnos Para Ser Éticos O Morales Bueno Chicos Voy Acabar Aquí La Primera Parte Tendrón Tendrán Tendrán ¡Gracias!